¿Qué pasa familia? Soy Gusten, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a Brawlhalla Bueno, la versión beta, está en beta cerrada, ¿vale? Y bueno, os estáis preguntando, ¿What the fuck is this, Gusten? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un juego, ¿vale? Que es muy, 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 muy parecido al Smash Bros. de Wii U O Wii, o Nintendo, mejor dicho Y bueno, básicamente podríamos llamarlo el nuevo Smash Bros. de PC Y bueno, pues como he conseguido el pase para la beta cerrada Pues quería enseñaros un poquito el juego para que lo vierais, ¿vale? Bueno, como veis tenemos los modos, ¿no? De Ranked, Custom Online, Online, Single Player y Coach Party, ¿vale? Entonces vamos a jugar Single Player, ¿vale? Un tournament contra bots, ¿vale? Para que veáis, dado que aún soy bastante malo Pero bueno, como veis tenemos todos estos personajes, ¿vale? Y bueno, básicamente, digamos que una vez lo seleccionamos Podemos cambiarle, ahí veis el color Como veis Y bueno, esto es para cambiarle partes del cuerpo, las armas, etc. Pero yo aún no puedo, así que no sé cómo irá todo esto Pero bueno, en fin, yo voy a poner así Y vamos a darle caña Este es el campeón Botbar con el que más he jugado Y con el que mejor se jugar, básicamente Y bueno, como veis Ya de entrada, al inicio del juego Es igual que el Smash Bros Y bueno Ahora veréis Tenemos que ir cogiendo objetos igual A mí la verdad que el juego me está encantando Y bueno, he dicho, pues voy a subirlo, ¿por qué no? Los objetos que salen en el mapa, como veis, salen espadas Las espadas azules, digamos que son objetos Los que menos daño hacen, ¿no? Las armas que menos daño hacen Y cuando son de color rojo Son las más poderosas Bueno, como veis, soy un manco Pero bueno, como veis, básicamente Es que el maldito es más bueno O sea, es que es muy parecido ¡Mira eso! ¡Pumba! ¡Pitball! ¡Sí, señor! Y online mola muchísimo O sea, es un pepino de juego, la verdad Así que... Si os gusta, pues puedo subir bastante contenido de él Y la verdad que espero que os guste Porque como estoy jugando últimamente Pues he dicho, joder Si estoy jugando, ¿por qué no voy a grabarlo? ¿Por qué no? O sea, es decir A lo mejor a vosotros os gusta, ¿no? Y pues ya que juego Pues grabo y mato dos pájaros y un tiro Bueno Como veis, hay varios combos Hacia delante Hacia los lados Hacia... Bueno, un montón de cosas Que aún me faltan por aprender Nos podemos defender durante unos segundos, como veis Ahí está Igual, chaval Es que es igual que el Smash Bros Bueno, como veis ahora mismo Me acaban de quitar el arma Así que voy a ir a coger este Si no me lo quitan ¡Qué cabrona! ¡Me lo ha quitado! ¡Cabrona! Bueno, vaya por el otro Bueno, como veis En la parte superior derecha Tenemos las vidas, ¿vale? En este momento yo tendría tres vidas Los demás tienen dos y una Y las barritas Creo que es, digamos La probabilidad Que tienes De ser expulsado Esto Obviamente va aumentando Conforme Aguantas en la partida Pero no estoy seguro Ya os digo ¡Dios! ¡Vamos! ¡Juhu! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Vamos! Estoy dominando ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Tira eso! ¡Juhu! ¡El acaba! ¡El acaba! ¡Joder! Vale Ahí está De un golpe Me han echado fuera Básicamente Porque ya os digo Bueno, ahora veis Como vuelvo a tener La barrita en blanco En la parte superior derecha En la cara de mi personaje Vuelvo a estar en blanco Porque acabo de respawnear Entonces tengo Muy pocas probabilidades De ser eliminado Ahora mismo ¿Vale? ¡Ay! ¡Qué cabr... Se defendió la cabrona! ¡Eh! Cuidado Y bueno Si queréis que suba partidas online Pues por mí Ningún tipo de problema Ya os digo Os dejaré el enlace En la descripción del juego Para que os podáis inscribir A la beta Para los interesados En poder participar Y pues poder tener el juego ¿Vale? Y bueno Básicamente ya veis Es que es igual Que el Smash Bros Obviamente no es lo mismo Es decir En cuanto a gráficos Etcétera Pero ya os digo Que... ¡Joder! Por ejemplo Para mí Que no puedo tener la Wii U Pues este juego Me viene perfecto Para quitarme el monazo Puesto que a mí me encanta El Smash Bros O sea Lo jugaba con mi primo Al de la Nintendo 64 Me acuerdo Y básicamente Desde entonces No he vuelto a... A jugarlo Y el de la Wii U Pues quería probarlo Pero como aún no ha podido... Dios mío de mi vida Estoy haciendo aquí Un super pinball Ojo Quedamos solo Ella y yo Yo tengo dos vidas Así que Worth it Vale ¡Ah! ¡No está muerta! Vale, pensaba que iba a morir Ah sí Sí, se murió mi finalmente Vale, perfecto Vale, pues aquí veis Aquí... Bueno, básicamente pone que he avanzado En la siguiente ronda En la siguiente fase Y ahí veis como... Bueno, esto es un torneo offline Pero también los hay online Obviamente Y pues ahí estaríamos Vamos a jugar cuatro Contra los... O sea, nosotros cuatro Y luego los otros cuatro Y de ahí saldrán... Pues los ganadores Para la final 3, 2, 1 Vamos para allá ¡Oh! ¡Vamos, viage! ¡Ojo! Vale, lo importante en este juego Es coger las armas cuanto antes Es decir Como veis, ahora mismo Acabo de coger el arma Y ya tengo ventajas Sobre las que no lo tienen Es decir El que antes coja las armas Al principio Va a tener muchísima ventaja Sobre los demás Pero bueno, luego Se tarda poco en coger las armas Es decir En el momento que lo coja alguien Empiezan a salir armas Como veis Y tampoco... Hay que cuidar Porque... ¡Mikunas! ¡Oh! Toma con vaso custero En la cabeza ¡Ay! No hay día a nadie ¡Mierda! ¡No! Me quitaron el... 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 El bazón mágico ¡Joder! No pasa nada ¡Venga! Yo mientras no muera No pasa nada ¡Joder! ¡Hostia, tío! ¿Dónde vas, loco? ¡Uh! Vale, si cogemos el cuerno Ahora vais a ver Cogemos el cuerno Y lo usamos Viene Ahí vais A expulsar a los demás Hay una cosa que viene Y bueno Así a lo tonto Me han matado Aún me quedan Obviamente muchas cosas Para aprender del juego Pero bueno Quería Pues hacer este vídeo Y como ya lo llevo Jugando un poquito He dicho Bueno, yo creo que ya es hora Ya más o menos En moverme En los controles básicos Y yo creo que ya Pues Puedo jugar bien De hecho He jugado unas cuantas partidas Online Y he ganado algunas O sea Es decir No creo que tampoco haya gente Muy profesional Ahora mismo de esto Puesto que Está en beta Y estoy jugando Con el mando de Xbox ¡Woo! ¡Vamos! Toma Bueno, como veis Podemos tirar las armas Toma eso Y cuando ya tengo el mazo Es que soy invencible Tío, mira eso Estoy dominando Me recuerda el LOL Cuando dice Suck down Dominating Porque yo LOL Tengo puesto las partes en inglés Vale, vamos a tirar esto Muy bien Que buena esa Quien llame Al cuerno Quien es el cuerno Mejor dicho Va A traer Llamas al lugar Bueno, como veis Ahora mismo tengo una probabilidad Altísima de salir ¡Uh! ¡Vamos chaval! ¡Dónde kill! ¡Madre mía! ¡Qué epic! ¡Madre mía! ¡Qué epic! ¡Santo Dios! Vale, pues ahí está La final Vamos para allá Como veis Se clasifican los dos mejores De cada grupo En las semifinales Y bueno Aquí estamos En el último mapa ¡Tú! ¡One! Y vamos a ello ¡Dios! ¡Dios! ¡Arma! 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 Vale Ahora tengo un montón De ventajas Sobre los demás Tengo que atacarles Antes de que cojan el arma Vale, ya Demasiado tarde Además La maza es la más fuerte Bueno, cada personaje tiene Depende de cada personaje Vale Cada uno tiene Una Mejoría En ciertas armas U otras Me explico Por ejemplo Hay personajes Que como el que acabo de eliminar Manejan mejor las pistolas O sea, es decir Armas a distancia Y como el mío Que manejan las armas Cuerpo a cuerpo mejor Entonces, bueno Eso ya depende De vuestro estilo de juego Pues podéis elegiros El que queráis Y bueno Luego en batalla Pues obviamente Cogeréis El que mejor se os dé El que mejor se os dé El que mejor se dé A vuestro estilo de juego Básicamente Yo prefiero un cuerpo a cuerpo La verdad Joder No doy a ninguno, tío Están ahí todos saltando Ahí está Joder O no doy a ninguno O doy a todos, tío Uy, que caputa No me lo esquives Uh, uh Sweep for the kill Mira, triple KO Me lo ponía ahí Como mola, tío Es que ya os digo Que es un juegazo A mí de verdad Que me encanta O sea Para ser Dios Vale, me salvo Me salvo, me salvo, me salvo Uh, uh Vamos Vale, voy a usar el cuerno Right now Vamos Muy bien Curs Sí, señor Esa es la actitud No dará a nadie Bueno, en cuanto me den una buena hostia Estoy fuera Porque estoy en rojo ahora Básicamente Es decir Ahí está Fuera Uf De milagro No me salió de milagro Uh Toma Bueno, a ver Son boss Entonces también ¿Habéis visto cómo se ha defendido? Vamos Ven aquí Viach Uh, uh Se acabó Inbatido Ah, no Yo me estaba motivando yo Justo en motivado Buah Habéis visto De un combo Con puñetazos Me ha matado ya Porque es que Cuando ya estás en rojo Es que estás Con muchísimas probabilidades De salir De cualquier guantazo No, no Déjame Viach Déjame Primer aviso Muy bien Vale, ya tengo el bastón mágico Con la maza Obviamente hago muchísimo más daño Ja, te lo esquivé Uy Dios No me lo puedo creer Que me remonta Dios La última vida No me lo puedo creer Vale, ya está en amarillo Yo estoy en blanco Es decir Ella Tiene muchísimas más probabilidades De salir Muérete Vamos Acércate Ja, ja Gané Vamos Bueno, pues ahí está Bueno, básicamente Pues esto sería El juego Vale Ahí está Como veis He ganado El torneo Y me dice Felicidades por tu primer plaza Has conseguido la primer plaza Y bueno, ahí veis Básicamente Tampoco hay Mucha más cosa Bueno, como veis Mi personaje Si veis Ahí pone las estadísticas Vale Y bueno Básicamente Podríamos identificar Los dibujos Por velocidad Armadura o defensa Cuerpo a cuerpo Y la espadita de arriba La verdad que Me imagino que será Daño O sea Daño cuerpo a cuerpo Y la de abajo A lo mejor es daño a distancia No sé No estoy seguro Porque eso En realidad no cambia Entonces creo que la de arriba La espadita de arriba Es daño cuerpo a cuerpo Y la de abajo Es daño a distancia No estoy seguro Pero bueno, en fin Luego como veis Cada personaje A la derecha Tiene el dibujo De las armas Que cada uno va a tener En batalla Como veis Yo tengo la espada Y el mazo Esta tendría una Una pistola Y un mazo Vale Entonces hay personajes Que son Full cuerpo a cuerpo Full a distancia O bien son mezcla Como puede ser Esta que Ah bueno Esta no Esta no Esta no Como puede ser Esta por ejemplo Que tiene Ataque a distancia Y luego también tiene la maza Para el cuerpo a cuerpo Entonces bueno Ya os digo Que esto se adapta A vuestro estilo de juego Básicamente Y bueno Yo por el momento Estoy con este personaje Que me encanta Y la verdad es que Estoy reventando Pero bueno Tengo que probar a más Y como veis De momento Creo que estos son Todos los personajes Que hay en el juego Así que nada familia Luego ya veis Podremos crear Una ranked online Y esto Coach party Que esto es para jugar Como con compañeros Vaya Entonces nada más familia Decidme en los comentarios Que opináis del juego Si queréis que suba más Podéis darle a like Y nada Espero que os haya gustado Si ha sido así Podéis darle a me gusta Comentar Compartir el vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós